muy bien gente como estan? estamos en mi periolite el piso numero cuantos? ah el numero 12 pues estamos estamos ya avanzaditos vamos a ver si acabamos ya el juego que ya va siendo un poco de hora creo que ya estamos casi en el final casi no queda demasiado creo yo no se asi que mola mucho la banda sonora tio no tengo balas no he pillado balas en serio? no he pillado balas ostias un momento espera 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 tranquilos tranquilos vamos a pillar balas vale? a ver aqui no voy sin balas tio a donde? a ver a donde voy sin balas? en algun lado? claro no hay de si vale ahora si ahora si podemos irnos vale? ahora si sobrevive el asedio vale vale vamos aqui ostias ah ostias una uff baja 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 y coño ostias esto me ha dado un chaval sustaco eh sustaco chaval sustaco de 15 madre mia dios dios que susto coño baj hijo de no das das a ver sal de aqui que me curraran y estoy muerto que si me curraran estoy muertisimo tio si me curraran estoy muertisimo tio vale se ha levantado se ha levantado se ha levantado una vez muerto me cago en la ostia de se ha levantado una vez muerto me cago en la ostia de coño coño vámonos pa tras empezaran a acumularse los zombies venga por ahi tío tío emulsión por dios bueno 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 tranquis no hacen mal hijos del mal no se muero no se muero venga aан no se muero pg paso 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 oh manito manito movimiento ninja venga aguantamos eh, aguantamos me cago en la puta nooo, me da igual dios vale otro no le da el le tira el detrás tío ah no, la quedo, la quedo tranquilos hostia han muerto un montón eh, con ese zombie suicida a ver si ha muerto un montón tío vale no 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 es complicado dar la cabeza estas donne esta es mas done joder vale No, hay más Perfecto, tío, coño Perfecto Vaya al refugio Que pronto Se acabas de ir uno Se acabo de salir de uno Muy bien, no me quejo para nada Uno Está un poco lejos Tío, es que hay tanques No puedo cogerlos Yo me guste de tanques ¿Me gusta aquí? No, era muy fácil para ser ¿No? Me trampa, lo sabía Que lo he dicho Es pronto para un ¿Cómo te duele, hijo de puta? ¿Cómo te duele? ¿Cómo le duele? ¿A qué sé? A mí también me duele un poco Está a punto de morir Ha muerto, perfecto Vale, con el gordo ha muerto Esto es un escoria Esto es un escoria, lo digo Vale, vamos a continuar Se mueven, tío, son robots Claro Claro Con todo hace un fallo Soga a este Por el tío Vale, si bien Phil Hace munición, por favor A ver si hace Colt Muy bien Vale Punto de control Munición 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 Muy bien Vale, punto de control ¿Dónde está la entrada? Salimos Hola ¿Qué tal estamos? Vamos, pasa Joder Hostia Pocamo' la puta Pocamo' la puta Uuuuh Hijos de puta, chaval Dios, esto no me gusta, tío Son muy cerrados los espacios Just Incaus Madrid Dios, están así En las esquinas Y me asustan, tío Hostias Si, no No, hombre No, una mina, no Una mina, no Peta, peta, peta Uh, buena Están por todo, loco Están por todo Suicida, suicida, suicida No, no, no Hostia, me he bugueado Eh, ¿dónde coño estoy? Me he caído, creo A ver, sí Eh, ¿puedo pasar? Oh, oh He bugueado el juego, creo Ah, vale, vale Buah, he bugueado el juego, chaval Hay que reiniciar, eh He bugueado el juego, tío Estaba en otro sitio No puedo entrar Estaba cerrado, así que no puedo entrar He bugueado el juego Vale No pasa nada Aquí hay un pavo Aquí sí Hay muchos enemigos aquí, eh A ver Vamos a pillarnos A ver, ¿cómo irán las? No Esto Las granadas Hay que matar a ese Hay que matar a ese Que se invoca Suicida Ven cuando quieras Muchacho Yo te dejo Venir cuando quieras Ahí estamos Muy bien Gracias ¿Tú estás invitado? Señor zombie Ya viene un juego de gente No, el cojín Eh, ¿por qué tengo esto? O sea, viene de perlas, eh Viene de perlas Un toco balas, por cierto No tengo balas Hostias No puede ser lo que ha hecho Me he pillado esto sin querer En serio Buah La cagué, creo, eh Tengo una escopeta, tío Sin balas, por cierto Peta, 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 peta Ahí está Muy bien De colt Dame de escopeta, a favor León ¿Por qué no me da la escopeta Si no tengo balas? Por favor, tío Por Dios Bueno ¿Qué se va a hacer, no? Avanzamos No tengo balas, tío ¿Y qué hago? Con peta Punto control No tomo balas, tío Sube sin balas No me apagas Me dais balas ¿Vosotros? Si, no Vale 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 De colt ¿Por qué me da la escopeta? Joder La escopeta, por favor Ah, tío Ni manera A ver Este mi guarda No tengo Si no tengo balas, tío No hay que ir para aquí Balas Granadas Buah Mira que he salido aquí, chaval Aquí vienen Vamos, súbete Súbete Sí Sobrevivir Asedio No me gusta esta parte, tío No me gusta esta parte Hostias No se mueren, tío Que no se mueren Buah, pasan todos, tío Bueno, bueno, bueno Un servicio, chaval Bueno Vení, vení, vení Vení, vení, vení Venga, venga, venga Me cago en la puta Me quedo solo Me cago Vamos 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 Uh, que viene Vamos Estoy ready Vamos Vamos Sí, señor Dios Bueno, coño Buena Dios mío Qué juego, ¿eh? ¿Verdad? Qué macho Oh Qué pasa, qué pasa Ah, que hay más ¿O qué? Me cago en la puta Ah, y si pisas Ah, vale, vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo Tengo hambre Vamos Vamos Acarraga, a ver Puedes No Fuck 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 ¿Cómo se vician? ¿Cómo se vician? Vamos Vamos Se puede, tío Se puede Vamos Sí, señor Dios Vaya el refugio Dios, es verdad Madre mía Vaya Covid Sí, señor Tú no invocas a nadie Me cago en tu padre Tú no invocas a nadie Ah, pues sí Suicidas Joder Suicidas Muy bien Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy 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 cerca, tío Es más Estamos aquí ya Estamos aquí ya, así que Bien En fin ¿Qué le ha pasado? Ah, es un gordo, ¿eh? Es un gordo esto ¿Qué te ha pasado, muchacho? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Pada de puta No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Está así Más raro, tío Bien Punto de control Vale, pues aquí Vamos a dejarlo por hoy Yo creo que por el momento Como siempre digo A ver Quiero Que me deis La carabina No Y mi arma Ah Lee Enfield Lee Enfield Lee Enfield, por favor For the wing Lee Enfield for the wing A ver Tiro ¿Dónde? Tengo una puta escopeta Tengo una puta escopeta, tío No hay Metalletas, tío Esos fusiles Bueno, pues nada Quiero dejarlo por ahí Yo creo que También dejarlo ahí Yo creo que Queda poquísimo Queda poquísimo Estamos ya en el En la torre antiaérea Está por aquí, ¿no? Sí O sea, eso Bueno, que vale La cosa es que Estamos aquí ya Vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado el vídeo Hasta pronto Adiós Adiós